Hola chévere de Chamo Panamá, yo soy Tamax, estamos en la Argentina, hoy venezolanos, pero aquí también es mi corazoncito, y hoy estamos colaborando con un día muy especial de Magdor, a piezas del día feliz, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a todos los niños con cáncer, a colaboración, a todos los compañeros y a todos los artistas, así que para Magdor, 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 Magdor. Mira, este aliento necesita de ti, mira, mi calor está quemando por ti, mira. Este cuerpo necesita de ti, mira, mi pasión va pregonando por ti, quisiera que supieras que conozco una salida distinta, distinta, que existe otro camino que podría transformar tu destino, Tu destino, pero tu mente ya no sirve, usa frente a mí con la mirada indiferente, y tú, tú andas por la calle, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil, Y ahora no nos dejan respirar. Mira, mi piel va preguntando por ti, mira, esa orquídea se marchita ante mí. Mira, esta esfera ya no gira sin ti, mira, esta esfera ya no gira sin ti, mira, este juego necesita de ti. Parece que no entiendes que yo he sido mucho más que tu amiga, tu amiga. Si sigues con tu apuesta, pierdes todo por jugar sin motivo, sin motivo, sin motivo, pero tu mente no comprende, te deja frente a mí con la mirada indiferente, y tú, andas por la calle, te vas sin mirar a nadie, Te crees que amar es muy fácil, te crees que amar es muy fácil, tú, andas por la calle, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil. Y tú andas por la calle, te vas sin mirar a nadie, te vas sin mirar a nadie, Te crees que amar es muy fácil, yo, y tú, andas por la calle, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil, yo, sin ti no puedo respirar. Gracias, profesor. COMO ESTÁ Muchas gracias, ¿eh? Perdón, ¿cómo estás, sí? COMO ESTÁ, COMO indie? ¿Bien? Te traigo de parte de ella una caja de cocosense. ¿Por qué, pero yo lo veo en fotos? ¿Qué tal, mi, Manuel? Bien, bien, bien. Yo veo fotos, dos fotos, no te noté. Bueno, vamos a aprovechar para mandarle un saludo inmenso a Adriana y Adriana. Adriana, Adriana. Tú andas por las calles, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil. No ves lo más importante, tú andas por las calles sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil. Y tú andas por las calles, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil. No ves lo más importante, tú andas por las calles, te vas sin mirar a nadie, te crees que amar es muy fácil. Yo sin ti no puedo respirar.